Son algunos de los 250 participantes autorizados. Estamos autorizados para eso, nos han dado unas normas para saber cómo tenemos que cogerlos y todo. No cogerlos nunca de una pata, ni solo de una ala, ni del cuello. Cogerlos de una forma normal, como cogerías a un niño igual. ¿Cómo lo llevo yo? Es lo más normal. Porque si lo coges del cuello las patas sufren, ¿verdad? Pero en el agua, compitiendo con el resto, la captura no siempre es tan limpia. Fíjense en este pato al que uno de los participantes agarra del cuello. Se ven barbaridades, haciéndole a los patos y haciéndoles de todo. Estos dos ejemplares tratan de esquivar a un grupo de bañistas, hasta que uno de ellos acaba cogiendo así a uno de los patos. Los cogen, les estiran de las alas, les cogen del cuello. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se condenaba este acto por maltrato animal. Pero el Ayuntamiento de Segundo prefiere pagarlas y continuar con este festejo. El Ayuntamiento defiende que la suelta se hace con todas las garantías. Inspeccionados por el veterinario para confirmar que se encuentran en condiciones y la gente que los tiene que recoger se les dan unas normas. Normas que no acaban tras la captura. Lo he cogido y lo he sacado y ahora ya devolverlo, que no es mío. Cada uno de estos 110 patos tiene que volver a manos de la organización. Toda la vida se han tirado los patos, nunca ha pasado nada y ahora con la historia de los ecologistas no hay forma de llevarse un pato a uno a casa. Es uno de los requisitos para poder seguir manteniendo esta tradición que cuenta con tantos apoyos como críticas.